Good morning kids, I hope that you are okay with your parents in your home. Today I am going to start with another vlog. This vlog is about feelings. Buen día chiquitos, espero que estén bien juntos al lado de sus papás en su casa. El día de hoy vamos a iniciar el bloque número 2, el bloque trata de las emociones. Vamos a iniciar con el vocabulario de las emotions o feelings, que significa emociones o sentimientos. En este caso, si se dan cuenta en el video, podemos ver a alguien o una carita que está feliz. Y feliz en inglés se dice happy, happy. The another one, la otra, significa sorprendido. Si ven la carita de él está surprised. Surprised. The another one is scared. ¿Qué creen que signifique la carita o el sentimiento que él está sintiendo ahorita? Está asustado, pobrecito. Is scared. ¿Y el otro qué está? Triste. Es sad. Sad. ¿Y el qué está? Él está angry. Está enojado. Angry. Ay, qué carita más fea. Luego de ver las pequeñas imágenes que les mostré, ahora nos podemos ubicar, por favor, en el folleto, en la hoja 8. Pídenle a favor a sus papitos o a sus hermanitos, quienes estén cerca de ustedes, que les ayuden para encontrarla. Y ahí encontramos que dice, emotions, instructions, colors with crayon yellow, the happy face, with crayon blue, the scared face, with crayon sky blue, the surprised face, with crayon orange, the sad face, with crayon red, the angry face. Aquí me van a hacer el favor, de colorear con sus crayones, la carita feliz de color amarillo. Recuerden que es happy. La cara asustada de color azul. Scared. Y con crayón celeste, la cara sorprendida. Surprised. Y con crayón naranja, me pintan la cara que está triste. La que está sad. Y con crayón rojo, la cara enfadada. Angry. Angry face. Entonces me van a hacer el favor, chicos, de hacer eso. Después de esto, vamos a hacer una pequeña actividad. Me van a hacer el favor, en su cuadernito, de dibujar. Sé ustedes. Van a ir al espejo y van a hacer las caritas que están viendo en la hoja. Quiero una cara happy. Una cara surprised. Una cara scared. Una cara sad. Y una cara angry. Y quiero ver lo bonito que dibujan. ¿De acuerdo? Les mando un besito en la frente. Que Diosito me los bendiga. Y espero verlos pronto. ¿De acuerdo? Les envío un abracito a Ana Julia, una Matthew, una Jasmine, una Pablito y una David. Cuídense, chiquitos. Video. Video. H DCV. Video.